Bienvenidos a un nuevo segmento de Al Tablero con los Jóvenes, un espacio de opinión creado y liderado por jóvenes del Departamento de Boyacá con un solo objetivo, hacer democracia. Bienvenido, candidato. Gracias, Camilo. A ti y, por supuesto, a todos los que nos están viendo en este momento en este programa de Al Tablero con los Jóvenes. Candidato, ha tenido usted una correría dentro de lo público, se ha desempeñado como secretario de Infraestructura en diferentes lugares. ¿Cómo hacer para hacer una transformación desde lo físico y desde lo social en la infraestructura de la capital boyacense? Tener las ganas, soñar y cada cosa que ustedes emprendan, lo hagan con amor, con cariño y convencidos de que van a progresar. Yo llegué e inicié siendo auxiliar de mantenimiento de la Secretaría de Obras Públicas del Departamento de Boyacá. Yo le alcanzaba el aceite y las llaves a los mecánicos y yo dije, algún día voy a ser secretario y lo logré en este gobierno de Carlos Andrés de Maya. Fui secretario de Obras Públicas del Departamento de Boyacá, que hoy se llama Secretaría de Infraestructura Pública. Sus sueños, lo que ustedes piensen jóvenes, lo pueden lograr. Simplemente estudienlo y lo que hagan, háganlo con amor, con cariño. Entreguen todo de ustedes para poder ser los mejores y todo lo que ustedes se propongan lo van a lograr. Bueno, ingeniero, le tengo una pregunta. Yo soy residente de Tunja, entonces me gustaría saber que el problema que tiene para mí Tunja es las peatonales, los caminos peatonales, que no están muy bien. Esa vez no tiene una buena perspectiva y se preocupa mucho más por construir mejores carreteras y no los peatonales. Me gustaría saber qué propuestas tienen, así es lo que hagan. Diego, la propuesta mía es que Tunja sea una ciudad que se convierta en turismo religioso, que nuestra tacita de té, que es el centro histórico, los andenes los ampliemos, pero no en el mismo material que lo estamos construyendo. Creo que el material con el cual se construyó la Plaza de Bolivar puede ser bueno, pero entonces tiene que ser un material antideslizante y antirreflejante. Si yo amplío los andenes, genero senderos peatonales o andenes por donde la gente pueda caminar, los ilumino bien, ilumino nuestras iglesias como se iluminó la catedral, como está iluminada San Ignacio, muy seguramente habrá espacio para que todos los tunjanos, la gente que viene de otros municipios, de otros departamentos y de otras naciones puedan recorrer nuestro centro histórico y conocer nuestros tesoros escondidos, que son nuestras iglesias. Señor candidato, ¿cuál es la estrategia de movilidad sostenible para la ciudad de Tunja? La movilidad sostenible para la Tunja es continuar con el estudio de movilidad que realizó la UPTC en el año 2012 y que lo actualizó en el 2015, donde se creó Mi Ruta, pero Mi Ruta tiene que ir acompañada por unos paraderos de buses que se tienen que realizar en los determinados puntos de la ciudad y obviamente Mi Ruta tiene que llegar más adelante a que los pasajes o cuando accedemos a un abuseto o a un bus lo hagamos con tarjeta como está en Bogotá. Creo que de esa forma vamos a ordenar y organizar la movilidad. La movilidad peatonal, la que le acabé de mencionar a Diego, y vamos a generar más ciclorutas y más senderos peatonales en la ciudad, que no van a ser muchos y que no los voy a lograr hacer todo, pero sí vamos a avanzar en mucho en la ciudad, porque la ciudad de Tunja tiene que ser planeada, organizada y bien ejecutada. Señor candidato, ¿qué medios, qué mecanismos va a implementar usted para que todos los humanos se sientan seguros, confiados a la hora de salir a la calle? ¿Esto por qué? Por las diferentes problemáticas que hay, con drogadicción, seguridad, todo esto que se está presentando actualmente en Tunja. Daniel, la seguridad de Tunja tenemos que volverla a llevar al primer punto cuando era anteriormente como la ciudad más segura de Latinoamérica, aún sigue siendo la más segura de Colombia, pero tenemos que amarrarnos los pantalones y como primera autoridad policial tenemos que exigirle a la policía trabajar de la mano con ellos y vamos en esas ollas donde se están expendiendo droga a hacerle extinción de dominio, tumbando esas casas, cumpliendo la ley. Es la única forma de erradicar estas bandas que están llevando a nuestros jóvenes a que se hundan en esa enfermedad, porque es una enfermedad y tenemos que sacarlos de allá. Y la única forma es que los cuadrantes de cada zona de la ciudad apliquen la ley, que acudan a los llamados que hace la gente, reforzar más esta policía, pero eso depende de la primera autoridad del municipio que es el alcalde. Y ahí no nos va a temblar la mano para poder actuar y poder limpiar a nuestra ciudad y que vuelva a ser la más segura en Latinoamérica y, ¿por qué no?, en el mundo. Bueno, candidato, en una sola palabra, defíname a las siguientes personas. Pablo Cepeda. Ser humano. Carlos Amaño. Gran líder. Jorge Londoño. Un gran maestro. Iván Duque. El presidente. Y Ramiro Barragán. El próximo gobernador. Bueno, y hasta aquí llegamos con esto que se llama al tablero con los jóvenes. Hoy con el candidato a la alcaldía de la ciudad de Tunja por el partido Alianza Verde, John Carrero. Candidato, solo queda agradecerle por darle espacio a los jóvenes del departamento y esperamos que su proyecto se consolide en la capital de Ullazos. Gracias a ti, Camilo, a Diego, por permitirnos estos espacios, expresarle a los jóvenes que los jóvenes al tablero sigan siendo inquietos porque ustedes son los que ayudan a construir ciudad y con ustedes sacaremos esta ciudad que tanto amamos. Dios los bendiga grandemente.